buenos días amiguitas y amiguitos hoy estoy aquí de nuevo en su jardín feliz las lindas hermosuras de méxico para mostrarles estas hermosísimas coronas de cristo miren los hermosos colores que tengo también quiero invitarlos para que se suscriban a mi canal cuando se suscriban activen la campana de notificaciones para que les llegue todas las notificaciones de los nuevos vídeos que suba denle like manita arriba si les gusta el contenido también los invito a compartir mis vídeos con quien guste aquí les dejo estos hermosísimos colores espero que sea de su gusto comenten si les gusta estas hermosas flores si tú tienes una planta de corona de cristo y no te quiere florecer ponla donde le dé mucho sol y ponle un poquito de fertilizante para rosas o flores cada 15 días o cada mes eso de acuerdo como la mires si ya lleva mucho tiempo y no te florece ponle cada 15 días el fertilizante pues les dejo estas hermosuras para que disfruten de este vídeo dios los bendiga cuídense mucho y hasta pronto